Juega LOL Fuera acá Mejor juego vos Vos Leon, estoy seguro que me haré aquí No, 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 no Oh, lucky No, 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 no Estoy a un pelo de ser 4k en os No, 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 no ¿Quién está aquí? Igual es, tableto o no? Igual es No sé, no me acuerdo del ranking número uno de Perú. No me acuerdo que funciona, es con un mouse también, pero yo voy a ser el número uno. No me acuerdo del ranking número uno de Perú. No me acuerdo del ranking número uno de Perú. No me acuerdo del ranking número uno. 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 Ella trabaja en Umbrella. Ella está haciendo una parte importante en medicina. Umbrella? Esa gran empresa de farmacéutica? Mi mamá siempre está a trabajar. No quiero verla mucho. Bueno, espero que te llegas a verla de nuevo. Entonces, ¿dónde está tu padre? Él, um... trabajó con mi mamá, pero... él está desaparecido. Wow, los dos de mis padres están desaparecidos. Es solo yo y mi hermano. Ahí está! Está cerrado. Ok. Keycard primero. Y luego ese mierda obtiene lo que viene a él. Tiene que ver. No quiere ver. No quiere ver. No quiere ver. Es no lo que viene. No quiero ver. Estoy enriquecido. No quiero ver... Y yo no quiero ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿¡Suscríbete al canal!? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Where is that? No, 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 no. What is this? No, 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 no. No, 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 no. That must be the door out of here. Eso debe ser la puerta fuera de aquí. Oh no, es él. ¡Ah! ¡Sos van a estar tan rosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Holfe, alguien! ¡Por favor! ¡Sos maldita no es un fin fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Sos maldita no es un desastre! ¡Suscríbete al canal! 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 i'm coming in sherry get over here you little bitch good to see you again claire just you wait asshole yeah ¡Ah! 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 Looks like the only way forward. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Go, go, go! ¡Claire! ¡It's behind you! ¡Don't stop! ¡Hurry! ¡Keep going! ¡Claire! ¿Are you over? ¡Go, go, go! ¡Sherry! ¡Don't stop! ¡Can you hear me? ¡Keep going! ¡Now, I'm gonna smell like shit! ¡Cutterling! ¡Cable car! ¡Here! ¡Sherry! ¡Hold on, Sherry! ¡He'll be right there! ¡Sherry! ¡Sherry! ¡Señor! ¡Sherry! 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 ¡Gracias! 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 Ok... ...this place is... ...creepy. Oh... ...Jesus... ...they're everywhere. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Qué choy! Voy a no llevarle ¡Te prendas! ¡Pfff! No, no. All right, Sherry. On my way. I should have known you wouldn't die. 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 I'm so sorry, Sherry. This is taking forever. Annette said her lab's not far. I should have known you wouldn't die. I should have known you wouldn't die. I should have known you wouldn't die. Almost there. I should have known you wouldn't die. 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 Usando nuestras últimas investigaciones biológicas, por favor disfruta nuestra selección de alimentos saludables. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!